Muy buenos días, otra vez gracias por estarnos acompañando. Vamos a tener un tema muy emocionante. Gracias por acompañarnos hoy mi querido Yair. Gracias como siempre por la invitación. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito justamente de a dónde nos han llevado nuestras emociones y a dónde nos pueden llevar como una gran oportunidad, una gran posibilidad de manejar nuestra vida de diferente manera. Y fíjate que justamente buscando un poco de información, traigo otra vez un montón de notas y de información por todos lados. Había un tema que estaba, déjeme sacarlo de aquí para manejarme un poquito más fácil, que estaba yo leyendo, se llama los cuatro niveles de atracción. Ok. Y me habla un poquito temas, ya sabes, de estar concentrado para que las cosas sucedan en tu vida. De pronto me gustan algunos de estos conceptos, aunque mi punto personal, o sea, respeto el de todo el mundo que lo quiera ver y tener así, me preocupa cuando alguien quiere ser demasiado mágico y dejar solo a esa magia para que sucedan las cosas. Creo que hay componentes dentro de este tema que sí nos hablan de que la magia la podemos crear nosotros. Sí, 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 la magia se va armando y la vas armando tú conforme a como vas avanzando. Es como cuando dicen, perdón, usted ha mencionado mucho el tema de la fe, ¿sí? Pues la fe es importante tenerla, pero la fe no va a hacer que las cosas sucedan por sí solas. Tenemos que ir armándolas durante el camino. Claro, la fe sin obras está muerta, diría la Biblia, ¿verdad? Es correcto. Si no mal recuerdo, el apóstol Pablo escribió eso. Pero bueno, final de cuentas, el tema es que en estos cuatro niveles de atracción que empiezo a tocarlos, son un poquito mágicos los temas, después voy un poquito más a la parte psicológica, mencionaba el autor que un primer nivel de atracción es el pensamiento. Y esto coincide mucho con la psicología, es decir, el pensamiento detona una serie de cosas. Pero aquí hablaba acerca de una conexión que debe haber muy grande, decía este autor, entre lo que hay en tu corazón y lo que hay en tu cerebro, en tu imaginación. Y cuando lo que está unido en el corazón y en el pensamiento está sólido, pues nos da las actuaciones adecuadas para lograr cosas. Otra vez, yéndome a la Biblia, fíjate, decía ahí, de la abundancia de corazón habla la boca. Y la boca se mueve por el cerebro. Entonces, lo que quiero decir es que sí hay una conexión fuerte entre lo que está en tu corazón y lo que está en tu cabeza. Y si logramos nosotros traducir esos pensamientos a deseos y a acciones, vamos a tener una ruta mucho más congruente y real para lo que nosotros queremos hacer. Entonces, es importante revisar nuestros pensamientos para ver hacia dónde vamos y que estos pensamientos estén alineados con nuestro corazón. Estoy de acuerdo. Es como cuando dicen, a veces, bueno, va inverso, va de manera inversa. A veces hay que pensar con el corazón frío y solamente con la cabeza. O sea, pensar con la mente de las decisiones o de las acciones que vamos a tomar. Por más que duelan, pero a veces el pensar de manera también fría es tomar una decisión que te lleva a lo correcto o que te lleva a cometer a lo mejor algún error. Y fíjate, Yair, que si tienes razón, por eso hablo de la congruencia. Hay mucha gente que dice que quiere ganarse la lotería, pero no compra boleto. Bueno, pues va a estar difícil que suceda. Entonces, tiene que unirse mi corazón con mi pensamiento para tomar una acción. Esto no quiere decir que porque mi corazón palpita por ganarme la lotería y mi mente me dice, sí, haz algo y compra un boleto y yo vaya y lo compre, me lo voy a ganar. Pero sí quiere decir que tengo más probabilidades a que si ni siquiera compro boleto, ¿verdad? Sí, totalmente. Ahorita que menciona eso, el tema de las emociones es muy... Híjole, hay mucho de dónde sacar. Hay mucho de dónde sacar. Porque a veces las emociones te hacen hacer cosas que realmente valen la pena y no sabemos a veces... No sabemos controlarlas, mejor dicho, esas emociones y creemos que nos llevan a cometer errores, que a lo mejor sí se puede tomar como un error, pero ese error se convierte en un aprendizaje. En un aprendizaje que nos dejan a todos nosotros como seres humanos un escalón más que subir para decir, bueno, sigo avanzando por la vida. Pero yo en lo personal no creo... Siempre he pensado emocionalmente. Emocionalmente y me ha llevado a cometer errores y me ha llevado a cometer aciertos, pero esos errores se han convertido en tantos aciertos también para mí porque me han llevado a avanzar y a saber descifrar situaciones que antes no lo sabía. Sí, ahorita vamos a entrar un poquito más en ese detalle. Yo creo que, por ejemplo, tú dices que estas experiencias nos dan aprendizaje. Así es. Y si volvemos al mismo tema de la lotería, yo tengo mi corazón y mi mente y voy y compro un boleto, bueno, pues es una acción que ahí está. Creo que es grave y nos debe enseñar la experiencia que nosotros no podemos depender en el resultado de la lotería para nuestra vida y nuestro futuro. Así es. Yo no puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Me voy a comprometer con la compra de esta casa porque el viernes voy a comprar la lotería. ¿Quiere decir que no la compre? Bueno, pues cómpala, si quieres, puede ser que en alguna circunstancia te toque, pero no hay ninguna garantía y por eso el aprendizaje y la experiencia debe decir, manéjate con cuidado. Claro. Hay que ver hacia dónde está el corazón, los pensamientos y realmente qué es lo que estás atrayendo, ¿verdad? Así es. La segunda nivel de atracción, decía el autor, es el decreto. Si nosotros usamos las palabras, o sea, ya hablamos del corazón y el pensamiento, pero ahora las palabras para decretar, entonces nosotros tendremos mejores resultados de acción. No quiere decir que de resultados totales, pero por lo menos vamos a actuar más en congruencia. Programación neurolingüística, no sé si has oído hablar de PNL, dice neurolingüística, y cuando habla de lingüística se refiere a palabras, a hablar. Las palabras tienen un poder importante desde el punto de vista científico, en la conducta humana, porque es increíble, Jair, que hay una serie de palabras que pueden herirnos, pueden trastornar a personas o pueden supermotivar, y no son más que palabras, ¿verdad? Entonces las palabras sí tienen un gran efecto. Por favor, cuida tus palabras, cuida lo que dices, cuida a quién se lo dices, cuida cómo lo dices, y decreta mejores cosas en tu vida, porque esto va a ir llevándote, atrayendo las cosas que tú quieres. Y luego venía otra parte, que es parte de lo que ya entramos un poco en materia. Decía este autor, la otra parte es la emoción. Cuando nosotros unimos el pensamiento con el decreto, con la emoción, entonces nosotros vamos a darle fuerza justamente a esa atracción hacia las cosas que estamos deseando tener. Pero cuando hablamos de emociones, entramos en un terreno que la psicología ya ha estudiado mucho. Fíjate que dentro de las cosas que te puedo platicar, les puedo platicar de las emociones, uno, les digo que alguien habla de emociones positivas y emociones negativas. La psicología no le gusta establecer esta diferencia. Para la psicología existen emociones. No son ni negativas ni son positivas, son emociones. Y dicen que para la psicología existen seis básicas. Y a partir de esas emociones básicas, vas juntando una con otra y te va dando otras que le llaman secundarias o complejas. La emoción básica es una emoción de origen que surge casi sola como aprendizaje y como manera de sobrevivir. Por eso no es que sean buenas ni malas. Hay una emoción, por ejemplo, les voy a decir las básicas, empezamos con la alegría. Por cierto, vean la película, ya habíamos dicho nosotros. ¿Cuál era la de...? Una de Pixar, creo. Se llamaba la de las emociones. La de las emociones. Fue el nombre, la de tristeza. Exacto, exacto, exacto. Ahí lo ponemos ahorita ahí. Sí, sí, está bueno. Ahorita a ver, alguien a lo mejor nos dice. Este, y una es la alegría. Y la alegría es una emoción que nos permite razonar que lo que está sucediendo está bien. Exacto. Nos permite valorar ese instante y ese momento. Y entonces nos permite trabajar hacia esos momentos. Así es. Oye, ah, bueno, ya sé que esto me da como resultado lo que me gusta, el placer. Entonces trabajo hacia esos momentos de placer. Pero la tristeza también tiene un valor. En contrario a la alegría, tenemos la tristeza. Y la tristeza tiene como efecto o como objetivo en nuestra vida justamente el apreciar las cosas que tenemos. Darles un valor. Porque a veces cuando solamente vivo en momentos de alegría y no estoy experimentando la tristeza, resulta que pierdo la noción del valor de las cosas. Y entonces hay un dicho popular que dice, nadie sabe lo que tiene en la vida. Hasta que lo pierde. Hasta que lo pierde. Diría yo en términos de emociones, nadie sabe lo feliz que es hasta que está triste. Entonces la tristeza tiene como función el ayudarme a entender las cosas que tienen valor en mi vida. ¿Verdad? Luego tenemos el miedo. Y el miedo es una emoción que también tiene una función de supervivencia total. Cuando una persona tiene miedo, se le eriza la piel. Y entonces la piel se vuelve sensible. Y entonces los vellitos incluso, bueno, se ponen paraditos. Sí, exactamente. Pero entonces esos te permiten que sea más extender tu campo de sensación. Así es. ¿Verdad? Percibir. Percibir. ¿Verdad? Se dilatan las pupilas. Así es. Quieres ver más. Se agudiza el oído porque dejas de oír todo por estar alerta de lo que está en tu alrededor. Así es. Y entonces estas funciones son fundamentales. Imagínate tú en la jungla, en la selva, ¿verdad? O sea, y que crees que estás en la sabana y que a lo mejor hay un león o que tienes, estás en riesgo, pues estás totalmente alerta. Totalmente. Entonces es un estado completo de alerta. Luego hay otra que algunos le dicen asco, otros le dicen repulsión, ¿ok? Pero como tal asco viene, ¿verdad? Y el asco viene como una emoción que te previene de lo que no es tan bueno para ti. No solamente tiene que ver con temas de comer, ¿eh? Que por un lado, sí, ahí inicia. Si vamos a las épocas más primitivas del ser humano, bueno, pues tenían que cuidarse de aprender a comer lo que era bueno y lo que no era bueno. Y entonces el asco les prevenía de su alimentación. Pero después de eso, nosotros tenemos que empieza a haber repulsión a otra serie de conductas, condiciones, situaciones que lo que nos están previniendo es de mantenernos lo más sanos posibles. Ok. Y luego tenemos la última que es la de sorpresa. Y la sorpresa es una emoción que nos llama a un estado de aceptación. ¿O de euforia? Bueno, pero no, o sea, también te sorprende lo malo, ¿verdad? Pero te abre todo tu mente, todo para razonar qué está sucediendo. Así es. Tratar de entender de qué se trata. Y sí, mantienes momentos de euforia en muchos momentos cuando está la sorpresa. Pero lo primero que estoy viendo con las emociones y ahorita contigo, Yair, tiene que ver con entender que no hay ni positivas ni negativas. Y que entonces las emociones lo que tienen es una función específica que nos, que es mantenernos sobreviviendo. Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Estamos de acuerdo. Ahora, voy a hablar un poquito de las complejas solamente para hablar de ellas y tener idea de qué son, pero no voy a describir tanto. Tenemos dentro de las emociones complejas la culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos, el placer, el aburrimiento, el bochorno, la envidia, ¿verdad? Que, insisto, son sumas de las otras, sumas esta más esta más esta, pues te da aquella. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Pero, en cuando vamos a trabajar desde el punto de vista de psicología, pues vamos a ir al origen, a las que son las primarias o básicas, para entender que tienen una función específica. ¿Sale? Ok, ok, ok. Bueno, ahora, uno de los temas importantes que estaba yo leyendo y aprendiendo es que en muchas ocasiones, por mandato social, por contexto social, hemos aprendido a reprimir emociones, por conveniencia, por aprendizajes previos. Y lo que yo digo es, hay que tener cuidado, porque a final de cuentas, la emoción va a brotar, va a salir. Y el tema es que si nosotros la reprimimos, la reprimimos, el día que sale, se expresa con gran intensidad. Y es decir, estalla. Exactamente. ¿Verdad? Totalmente. Cuando no sale, también es emocionalmente y no está comprobado, no sé, no quiero entrar mucho al tema y dicen que también afecta mucho el estado de salud, cuando reprimen mucho las emociones. Sí, sí hay, sí hay, sí hay mucha relación, este, como tal, tampoco quiero abundar en el tema, Yair, pero la, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un estado emocional alterado, eso descompensa nuestro sistema nervioso o descompensa nuestro sistema inmune, circulatorio. Ahí están los impactos, entonces sí tienen una relación directa totalmente con el bienestar, con la salud, ¿verdad? Ahora, cuando las emociones estallan, nos llevan a veces a acciones excesivas. Y esas acciones excesivas, entonces hacen que uno viva momentos que están distorsionados para que nuestra función cognitiva de entendimiento, de comprensión de lo que está pasando, de razonamiento, sea adecuada. Por eso, cuando una persona está muy emocionada y muy contenta, y si lo compro, y si lo quiero, y si voy, a lo mejor no son las mejores decisiones. Exactamente. Aunque la decisión parezca muy buena porque está en momentos de euforia, ¿verdad? De estar en momentos de, de este, eh, eh, una explosión de alegría, ¿verdad? Exactamente. O lo contrario, cuando una persona está muy enojada, la, te conlleva acciones de violencia, de herida verbalmente a alguna persona y después. O físicamente. O físicamente, y reaccionas después y dices, híjole, el arrepentimiento. Sí, claro. Y entonces, ya te lleva esa emoción a la culpa, como decíamos, te arrastró a una nueva emoción que está por ahí asociada, a lo mejor entre, eh, eh, la, la, este, el enojo, el, la ira y el asco, la repulsión a lo que hiciste que te da la culpa. Así es. ¿Sí? Bueno, voy a seguir platicándote un poquito de los temas de las emociones porque insisto que, que hay mucho, mucho, mucho tema que tocar. Una de las cosas más importantes es que nosotros entendamos que, una de dos, o nosotros tratamos de administrar nuestras emociones, o nuestras emociones van a administrar nuestra vida. Exacto. ¿Verdad? Así es. Y lo primero que tenemos que hacer es conciencia, conciencia de las emociones que nosotros estamos experimentando en cada momento porque a veces no nos damos cuenta. Y ya decíamos en otras ocasiones anteriores que los pensamientos, te acuerdas que habíamos dicho nosotros una secuencia, una creencia nuclear te lleva a un supuesto, y un supuesto, a un pensamiento automático, y un pensamiento detona una emoción. Y la emoción te lleva a una conducta. Bueno, tenemos que entender que hacer cambios requiere de trabajo. No hay pastillas mágicas que te tomes y te cambien las emociones. Necesitamos nosotros entrar en temas importantes de trabajo. Ahora, mucha gente justifica sus emociones como modelos para vivir. Y entonces dice, es que me tengo que enojar, me tengo que cabritar para poder decir lo que quiero. Tengo que llorar para que la gente me preste atención. No podemos nosotros dejarle a la emoción nuestros modelos de vida. Necesitamos nosotros decir lo que necesitamos decir sin necesidad de una emoción explosiva, explotando. Ya sea de enojo, ya sea de miedo, ya sea de alegría de las que acabamos de hablar, no son necesarias para que nosotros manifestemos límites, manifestemos necesidades, manifestemos aprecio, porque hay gente que nunca saluda, nunca abraza, nunca expresa ese amor, más que cuando está eufórico, ¿verdad? Hasta dicen, nunca te había visto tan feliz, tan emocionada. O lo otro, ¿qué querrán? Exacto. Algo de querer. Claro, porque probablemente por eso manifiesta así en este momento sus emociones, ¿verdad? Entonces, creo yo que se vuelve muy importante ir viendo la importancia y cómo están las emociones. ¿Hasta ahí vamos bien con este tema? Vamos, perfecto. Bueno, voy a seguirle aquí con este rollo, porque tengo aquí un tema que, este lo toco en un ratito si nos da tiempo. Ok. Pero voy a ir tocando algo que sí me interesa mucho y es ver, bueno, ¿qué hago con mis emociones? Y alguien decía, ¿sabes qué? Por favor, no trates de controlarlas. Y decía el doctor asesor en el curso este que estoy viendo, parece que cuando quisiera yo controlar las emociones, lo único que logro es descontrolar mi vida. Ajá. Y entonces decía él, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer mejor es que vamos a asociarnos, a llevarnos bien desde una perspectiva distinta, aceptar y valorar y entender cómo la emoción me puede ayudar. Y entonces, si estamos de acuerdo hasta ahí, no te pelees, no tengas problema, lo que vamos a hacer es tratar de llevarnos bien con ellas. Hoy estamos hablando de algunas técnicas que pueden ser. Es importante, es importante que nosotros entendamos que parte de las cosas que nos lleva a las emociones son los valores. Exacto. Cuando nosotros vemos en esos pensamientos nucleares, esos orígenes del pensamiento que detonan los supuestos y detonan los pensamientos instantáneos, ¿verdad? Es porque están lastimando un valor, están dañando algo que yo valoro mucho. Quiero decirles que entendamos cuáles son los valores tuyos, cada quien tiene los suyos. Exactamente. Pero idea de los valores, este autor Christian Fletch dice, hay quien valora la vida. Exacto. Quien le da valor al amor. Amar o ser amado, ¿verdad? Sí es. Al reconocimiento, a la identidad, a la seguridad, a la libertad, al respeto, a las relaciones, a la confianza, a lo auténtico, a la verdad, a la eficacia, a la competencia. Estoy hablando de los valores más o menos porque cuando nosotros al respeto, yo les platiqué el ejemplo del amigo que tocábamos la vez pasada, se sintió no respetado, al valor no valorado y entonces él todo en su vida lo quería ver como que lo estaban desvalorando y le estaban faltando al respeto y actuaba en esa consecuencia. Y tenía emociones con respecto a eso. Que detonaban. Que detonaban, es correcto. ¿Cuáles son tus valores? Ese es un buen ejercicio. Conócelos. ¿Qué realmente valoras como algo importante en tu vida que cuando está presente te hace sentir bien, completo, feliz? Exactamente. Tu valor. No el que dicen los demás. Porque habrá quien esté como valor, de los que les decía yo ahorita. Gente que valora mucho el amor. Claro. O hay gente que valora mucho la eficacia. Exacto. No es que tiene que estar muy bien y funcionar a la primera. Bueno, él lo valora, yo no necesariamente lo valoro. Entonces yo no tengo que tomar el valor de mi papá o de mi mamá o de un amigo que me está presionando. Yo tengo que tomar mis valores. El placer, la paz, la existencia, la perfección. ¿Cuál es tu valor? Y ese valor, encuéntralo, entiéndelo y di, estos son mis valores. Es cuando hablamos de personalizarnos. Sí, claro. Totalmente. Yo creo que la personalización no solamente va de actitudes, sino también de cómo pensamos y cómo nos desarrollamos por la vida, emocionalmente hablando. Porque no podemos ser a fuerzas o como mi mamá o como mi papá. Tenemos que crearnos internamente también nosotros. Claro. Y fíjate que eso que dices, a final de cuentas, es cierto y es complejo. Porque a final de cuentas estamos siempre influidos por esos valores. Bueno, ya te influyeron, pues toma los tuyos, haz los tuyos, personalízate, personaliza tus valores. Es que así era, y así lo quiero hacer yo también. Ah, bueno, toma lo tuyo. No, pues deshazte de él y pon cuál es el valor que realmente funciona para ti. Así es. Sí. Bueno, ahora, una vez que entendemos estos temas de los valores, yo creo que podemos empezar a decir, y las emociones que, bueno, ya dijimos que ahí están valores dañados. Ahora, voy a ir viendo cómo puedo llevarme mejor con mis emociones. Y voy a hablar, insisto, de algunas técnicas que pudieran funcionar para llevar mejor mis emociones. Una técnica, fíjate que se llama cantar tus pensamientos. Cantar. Cantar tus pensamientos. Nosotros ya hablamos, hace unas sesiones, de que, otra vez, pensamiento nuclear te lleva a supuestos. Así es. Bueno, desde esos supuestos o incluso los pensamientos automáticos, ok, vamos a ridiculizarlos un poco. Y entonces vamos primero a hacer, a entender que ahí están, número uno, y luego a entender que ni siquiera son tan valiosos, número dos. Y número tres, vamos a hacerlos lo más presente posible para saber que los tengo. Y entonces, fíjate, hay hasta una canción loca, para una persona que está pensando en que, pues no vale, que no lo quieren, y hay la canción, nadie me quiere, todos me odian, me come como un gusanito, no sé cómo iba, ¿verdad? Bueno, algo parecido es empezar a cantar, no me respetan, no me respetan, no me respetan, nadie, nadie, nadie me respeta. Yo me hago consciente de la tontería que estoy diciendo, estoy dándole voz a un pensamiento que tengo para que lo tenga yo presente y pueda lidiar con él. Y ya entendí que es absurdo, ya entendí que es ilógico lo que estoy diciendo. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Sí, me parece bien, digo, o la otra puede ser la que yo siempre he comentado, verse un espejo y decir cosas o valores, o sea, verte y decir, oye, nadie te respeta. Yo creo que siempre enfrentarnos con nosotros mismos se me hace más, este, ¿cómo le diré? Más, como que impacta más, nos impacta más. Fíjate que hay una teoría, tienes razón, pero hay una teoría en todas las técnicas que hay de tratar de acondicionar nuestro pensamiento, donde somos nosotros más fáciles de aceptar a veces algo que es un poco absurdo. Y entonces están las fábulas o están, pues una serie, o sea, las películas y la gente se absorbe en eso porque como no es lo común, lo empieza a aceptar a veces con más facilidad. Si te funciona verte al espejo y decirlo, pues hazlo, trabájalo así, pero si no, no te funciona, bueno, pues está justamente este ejercicio de cantarlo. Exactamente. Lo otro es hacerlo con voz tonta. Pon el pensamiento en una voz tonta, en una voz distorsionada. Había un, una caricatura también muy vieja, antigua quiero decir, de un tiburón que se llamaba Mandibulín. Mandibulín, bueno, y en esa de Mandibulín, Mandibulín siempre en algún punto, era un tiburón que estaba en un acuario, pero pues nadie le tenía miedo, nada, o sea, y entonces siempre terminaba diciendo, nadie me respeta. Y hacíamos su voz, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ridiculizamos la voz del pensamiento, nosotros estamos trabajando en no prestarle tanta atención. Por eso es que desde las épocas muy antiguas estaban los bufones, y lo que hacían era ridiculizar situaciones, y las digería mucho más el público, ¿verdad? Y hay, hoy en día y en el pasado, gente que para hacer críticas sociales fuertes, políticas, por ejemplo, pues hacían caricaturas, le llamaban los moneros, todavía hay moneros, hacen dibujitos y expresan situaciones sociales complejas para que la gente pueda digerirlas un poquito más. Entonces, de repente, busca qué pensamientos te están atacando, no puedo, ay mira, no puede, no puede, ¿verdad? O sea, no lo respetan, nadie lo quiere, y la serie de pensamientos que nos atacan y que nos van llevando a detonar justamente esas emociones. Las emociones. Luego, algo un poquito más, menos ridiculizado, pero más de conciencia es, escribe el pensamiento y haz una hoja, o sea, como planas de tarea, nadie me quiere, nadie me quiere, y luego velo, ve lo que escribiste, ve lo ridículo que hiciste, ¿verdad? Exactamente, hay, o la otra, digo, hay un famoso, no es un tipo de challenge, es un reto que hacen por medio de redes sociales, que es escribirlo en un plato, en un plato, este, lo que quieras. Y en este caso, por ejemplo, nadie me quiere, este, nadie me aprecia, nadie me respeta, y luego verlo, leerlo y romperlo. Claro, maravilloso ejercicio, gracias por compartirlo. Son ejercicios maravillosos que pueden llevarnos, ¿qué tiene que ver esto con nuestras emociones? Tiene que ver mucho porque de ahí surge la emoción. Estamos trabajando con el pensamiento, ahorita vamos a platicar un poquito más de las emociones, pero estamos trabajando con el pensamiento para entender que eso detona nuestras emociones. Así es, vamos bien. Bueno, ahora, tenemos otro que es el del radio de las malas noticias. Radio de las malas noticias. Cuando tú estás oyendo un radio que está dando las noticias que no quieres, tú tienes dos opciones por lo menos, ¿cuáles son? Tres opciones. Cambiarle. Exacto. Bajarle el volumen. Es correcto. Y apagarlo. Gracias, claro. Entonces, cuando tus pensamientos te estén atacando con malas noticias, ¿qué opciones tienes? O las cambiamos, o nos apagamos. Claro. O nosotros mismos nos pagamos el volumen. Es correcto. Oye, pero ¿cómo se le hace para apagarlo? Porque son necios los pensamientos. ¿Cómo apago mis pensamientos? Pues yo creo que pensando en algo más. Gracias, gracias. Gracias, claro, empiezo a pensar otras cosas y entonces eso es lo mismo que cambiarle a lo mejor de sí. O sea, cambio de pensamientos, de acciones, de lo que estoy haciendo y eso equivale a que o cambio de estación o lo apago, ¿verdad? Exactamente. Sí, claro. Sí, sí, sí. Gracias. Y del volumen. Y del volumen, bueno, yo creo que puedo, yo, de repente, traer al frente justamente como las otras técnicas. A ver cómo está el volumen y hacer el ejercicio. Ok, perfecto. Nadie me quiere. Nadie me quiere. Ok. Y bajarlo yo. Muy bien. El volumen como tal. Muy bien, muy bien. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Sí. Luego, por otro lado, observar nuestros pensamientos. Observar nuestros pensamientos. Hay una pregunta que te voy a hacer. ¿Tú eres tus pensamientos o eres la persona que los piensa? La persona que los piensa. Bueno, entonces, trata de verte a ti como si fueras el pensamiento. Y entonces te vas a dar cuenta que no eres el pensamiento. Eres la persona que los está pensando. Entonces, ¿por qué no te conviertes en la persona que piensa otras cosas? Muy buena. Sí. Muy buena, sí, claro. ¿Verdad? Sí. Fíjate que hay una serie que se puso muy de moda recientemente. Es antigua la serie, pero se puso muy de moda. La ley de los audaces. Sí. Y en esa, decía, hay dos personajes. Centrales, hay muchos centrales, pero dos en particular son dos abogados. Uno se llama Harry Specter, no, Harvey, Harvey Specter, y el otro se llama Leet, este, no recuerdo. No recuerdo la vida tampoco. Pero entonces, el Leet quería ser como Harry Specter. Y en algún capítulo de la serie, está por casualidad, él en la, este, escritorio de Harvey, y contesta, dice, Harvey, y él dice, ¿y? Voy a decir que sí. Sí, dime, ¿cómo estás? Y todo el día, él se la pasa siendo en su mente Harvey, y haciendo las cosas que haría Harvey. Y termina entonces, logrando contratos como lo haría Harvey, ¿verdad? Así es. Creo yo que platico esta historia, porque a lo mejor nosotros podemos ser el otro yo que piensa las cosas que hoy no estoy pensando. Y podemos actuarlo durante un día o durante unos momentos para poder pensar diferente a como estamos pensando. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, hay otro tema que ahorita te decía yo de las fábulas, las películas, los libros, y hay todo un tema con las metáforas. Las metáforas tienen que ver con pensamientos que asemejen ciertas cosas, y que la metáfora nos haga pensar que el pensamiento actúa como creemos que va a actuar la metáfora. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner la metáfora de las aves. Y entonces yo voy a pensar que esos pensamientos se suben a un ave y el ave vuela. ¿Se lo dio? Claro. Un barquito de papel donde escribí todos mis pensamientos y se los llevó. Y lo que nos dijiste tú, la metáfora maravillosa de escribir todo en el plato y romperlo y se acabó. Oye, ¿con un ejercicio basta? Pues yo te diría, cuando tú vas al gimnasio y haces una sesión de pesas y estás bien cansado y todo, ¿bastó? Ya crezó. Es una rutina. Es una rutina. Y entonces estos pensamientos y estos ejercicios hay que manejarlos en rutinas. Hay que hacerlos con frecuencia. Y sigue yendo el barquito, y se sigue yendo el ave, y se sigue rompiendo el plato. Hay gente que con un globo escriben una carta, lo ponen en el globo y sueltan el globo para que se lo lleven. Y se los llevó también. Y hay otra que los escribe, ¿te acuerdas que hicieron toda la plana? Sí. Y luego lo queman. Lo queman. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Y la vuelven a escribir y lo vuelven a quemar. Hay muchas, hay muchas. Claro. Sí, totalmente. ¿Qué tenemos de saludos y comentarios? Desde aquí de Monterrey Miriam, Mónica Pérez nos saluda también. Desde el Ticuy Guerrero nos saluda Maizabel, pendiente con todos ustedes como todos los miércoles. Desde Acapulco, Fabi Baltazar, Celia Contreras de Querétaro y Reina López de Iztapalapa. Por cierto, un saludo muy especial para la gente de Guerrero. Bueno, ahorita hay como un tipo de retiro que hicieron nuestros líderes de Puebla con su organización. Ah, mira, qué padre. Y lo están disfrutando en Acapulco. Qué padre, qué padre. Pues muchas felicidades. Qué bueno que lo están haciendo. Exactamente. Fíjate que hablábamos nosotros de los valores hace un rato. Los valores se convierten en un faro. En un faro, ¿para qué sirven los faros? Para avisar de un punto, digo, para mí es para el que avisen de que se están acercando a la orilla o que se están acercando a algún obstáculo. Y fíjate que bien interesante lo que te voy a decir, ¿eh? Fíjate, no lo había pensado hasta este instante. Los faros sirven para saber a dónde ir o a dónde no ir. Porque un faro en el puerto o un faro en el aeropuerto le indica aquí es donde tienes que llegar. Pero en las boyas, en el mar, hay faros también que significa cuidado porque aquí hay roca. Aquí vas a chocar. Entonces aquí no vengas, dale vuelta para allá. Así es. Entonces los faros nos van a indicar a dónde ir y a dónde no ir. Nuestros valores son faros. Nos dicen hacia dónde sí queremos ir. Hacia dónde sí queremos ir. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Ok. El ejercicio es encontrar una situación difícil de tolerar cotidianamente. Ok. No aguanto, yo no sé, el tráfico en todos los días, apretado en el autobús, mis hijos que dejan el tiradero, algo que me está constantemente causando un estado de malestar. ¿Sí? Sí. ¿Puedo hacer el ejercicio tuyo? Sí. Sí, sí, sí. Dime algo que te molesta así con frecuencia. Hay muchas cosas. Hay una que podamos hacer ahorita. Te voy a poner un ejemplo yo. Ok. Te voy a poner un ejemplo yo. Ok. Porque este me gusta mucho. Fíjate que conocí a una persona que decía que le disgustaba mucho el desorden. Ajá. Y entonces ella tenía un esquema, hablamos de los esquemas, de perfeccionismo. Ok. Todo tiene que estar perfecto, todo tiene que estar ordenado. Entonces, una chaqueta, una chamarra sobre el sillón, para ella era el caos porque estaba un gran desorden. Su emoción detonaba y entonces parecía algo muy grave. Y siempre estaba enojado, siempre estaba enojada. Era una mamá. Y entonces los años pasaron en su vida. Y de pronto resultó que a ella le gustaba escribir. Y escribió algo tremendo para mí. Porque decía, ¿cómo extraño las chaquetas desmayadas en el sofá? Decía desmayadas, porque como era media poeta, que estaban así tiradas en el sofá. Y decía ella, porque una chaqueta desmayada en el sofá, quería decir que estaban aquí, conmigo. Que estaba yo en compañía. Hoy entro a mi casa y abro con desesperación viendo si está la chaqueta desmayada en el sofá. Y generalmente el sofá está vacío. Y hoy, como no supe yo disfrutarlo en el pasado, abro y veo una chaqueta y mi corazón se llena de alegría. ¿Por qué? Porque vino de visita. Exactamente. Y se refería a sus hijos en este caso, ¿verdad? Ahora, lo escribía en su poesía, realmente algo que vivía. Pero la voy a tomar, y esto es de su vida real, esto es lo que había porque le pasó. Ella tenía algo que le molestaba todos los días, pero no la relacionaba con un valor, el valor de la compañía. Y entonces, ella le empezó a dejar de desagradar cuando encontró el valor de lo que representaba la chaqueta en el sofá. Claro. Ahora, yo pienso, ¿podemos hacer el ejercicio contigo si ya tienes lo? A ver, dime cuál es la que nos ibas a compartir. La impuntualidad. La impuntualidad. O sea, ¿te molesta muchísimo, muchísimo la impuntualidad? Yo llegar al quedar de algún lado, molesta mucho. Bueno, ahora, yo te voy a decir eso con qué valor positivo podemos asociarlo. La responsabilidad. Ah, bueno, entonces, ok, que no te presione y te amargue. Claro. Que mejor te haga sentir bien. Claro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Te puede, aquí hablábamos de muchos valores, con la vida. Puede ser. Estás vivo. Sí. Con el reconocimiento, la gente asocia que mira, soy responsable. Entonces, no te desesperes y te amargues, porque el tema no es que te moleste la... Yo me refería a una situación. Si llegas temprano, no vives la situación. Si lo que te molesta es prepararte para llegar temprano y estás apremiado porque quieres llegar temprano, bueno, asócialo a lo positivo, a un valor positivo. Ok. Si me explico, ¿qué valor positivo puede ser? Que sea importante para ti. Me reconocen por esa responsabilidad que tengo. Sí, puede ser. Digo, por si influye en todos los ámbitos, tanto en lo laboral, como en lo educativo, como en lo familiar, como en la relación. Claro, llegar y que te reconozcan, que siempre llegas temprano, porque lo uso yo ese ejemplo. Es en la fiesta, es en el trabajo, es que vas a ir, ¿sí me explico? En las clases, todo, todo. Entonces, yo creo que puedes evitar esa catástrofe emocional si la asocias con un valor que viene amarrado, como el de mi amiga, que la chaqueta desmayada se amarró a tengo compañía, están aquí, no estoy sola. Así es. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué te parece ese ejercicio? Muy bueno. Ahora, yo diría, otra vez, que necesitamos entender, para trabajar con esto, muchos nuestros valores. Mucho, muchos nuestros valores. Así es. Y como, ¿cuánto llevamos de tiempo, Gianni? Gianni, se nos da ya mucho. Ay, caray. Cuéntame. Oigan, ya voy a terminar. Les voy a dejar una reflexión con una tarea para hoy. Su reflexión es, necesitamos entender que muchas veces nuestras emociones son excesos de. Exacto. Y, por ejemplo, dicen por ahí, la depresión es exceso de pasado. Pasado. Exacto. La ansiedad es exceso de futuro. Entonces, vamos a vivir el hoy, el ahora, a disfrutar este momento. Y aquí está el ejercicio. Escoge un valor, el que quieras, que tenga significado para ti, no el de otros, porque cuando vives un valor de otro, a lo mejor te genera más angustia. Exactamente. Un valor para ti, hoy. Y vívelo solo por hoy. Perfecto, excelente, ya tenemos tarea. Muy buen tema, la verdad, yo creo que el tema de las emociones siempre va a ser muy complejo y hay mucho, mucho jugo donde sacar, porque ni son malas y a veces en exceso, perdón, son buenas, pero a veces en exceso también son malas. Cuando no sabemos controlarlas, nos llevan a cometer esos errores, digo, en lo personal esos errores dejan algún aprendizaje, pero siempre hay que saber medirlas. Fíjate, 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 Yair, que estoy terminando, pero no puedo evitar decir lo siguiente. Creo que en un análisis que uno tiene que hacer, uno tiene que pensar, oye, las emociones que yo manifiesto y en la manera que las manifiesto, ¿dónde me tienen? Claro, porque resulta que mis emociones, y digo yo la manera en la que las manifiesto, a veces pueden llevarme a hacer, crear catástrofes donde no era necesario. Y entonces a tener problemas con la pareja, problemas con la familia, problemas en el trabajo. Entonces tú tienes que hacer, tú, 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 yo, tenemos que hacer una reflexión de a dónde estoy y las emociones mías a dónde me han traído. ¿Qué cambio de emociones o qué mejor relación con mis emociones puedo hacer para ir a dónde voy? Y entonces, así como dijimos que nos íbamos a convertir en Harvey Specter, es decir, en el otro, ¿qué pasaría si tuvieras y manifestaras otro tipo de emociones en tu entorno? ¿A dónde te estarían llevando? Perfecto, después les cuento la historia también del tenedor, es una historia muy extraña, pero de una emoción mía. Ah, me parece maravilloso, tenemos pendiente para la otra, por favor, acuérdense que estamos en el mes de rosa. Rosa, este, chéquense, vale la pena siempre prever esto con tiempo y recuerden que... Amate, cuídate y explórate. Ándale, amate, cuídate y explórate. Así es, nos vemos el día de mañana con tema de negocio, 11 de la mañana vamos a ver la parte final ahora sí ya de la agenda del éxito es conviértete en líder, es un resumen muy bueno, no se lo pierdan y compartan el link y la transmisión. Nos vemos mañana.